¿Te imaginas que en este país existe un archipiélago donde multimillonarios de todas partes del mundo tengan islas privadas y lujosas mansiones? Pues no tienes que imaginarte mucho porque este lugar existe y además muchas de estas islas se encuentran en venta e incluso, si quieres, una puede ser tuya. Así que acompáñame hasta el final de este video porque te enseñaré cómo llegar a este paraíso que te volará la cabeza. Si estás suscrito a este canal sabes que en los dos primeros capítulos de esta serie, aquí en Nicaragua, recorrimos los lugares históricos más importantes de Managua, su capital. Además de meternos en el mercado callejero más grande de Centroamérica y allí nos hacíamos de comida típica. Así que con esta aventura comenzaremos a recorrer el interior del país para conocer sus sitios más emblemáticos y sobre todo descubrir cómo se encuentra el turismo actualmente. Como recordarás, me alquilé un carro. Y hablando de los bajos costos que pude sentir en el país, por día este vehículo Chevrolet me salió en 50 dólares. Realmente súper accesible. Para llegar a nuestro destino de esta gran aventura salí de la capital rumbo al sur por la carretera Amasaya, que en general pude constatar que está bien mantenida y sin mucho tráfico. A mitad del camino me recomendaron desviarme hacia un pequeño pueblito llamado Catarina, porque justo allí se encuentra un mirador que es parada obligatoria cuando vengas por esta zona. Y para entrar, tienes que pagar una entrada. Hola, buenos días. Buenos días, seriamente cómodo. Gracias. A usted. Segundo parada esta mañana y hemos llegado al mirador de Catarina, que se llama así porque justamente se encuentra en la población de Catarina. Y quiero confesarte que he llegado hasta acá porque muchas personas me escribieron a través de mi Instagram, que es arroba Oscar Alejandro. Oscar, tienes que ir para allá porque es un sitio precioso. Y me he querido quedar con el factor sorpresa de no buscar por Google ni por Instagram qué es lo que es bonito de este lugar. Porque lógicamente que es un mirador que da hacia una vista que no sé qué es lo que se ve aquí. Pero creo que, wow, ya estoy viendo que obviamente tenía que venir para acá. ¿Estás preparado? Uno, dos y tres. Uh, qué bello, qué bonito. Mira como hay muchas personas observando acá este precioso lago. Que por cierto, como veo acá hay muchos tours de Canopy a 200 metros y realmente es hermoso este lugar. Puedo intuir por la forma que es un lago de origen volcánico porque claramente se ve como es un cráter que se encuentra acá y que ha dado origen a esta laguna. El mirador de Catarina, qué maravilla. Aparte, un lugar turístico por excelencia porque veo que hay muchas personas, no solamente de todas partes de Nicaragua, sino también del mundo, que vienen hasta acá hasta tomarse una bonita foto para respirar, para admirar este hermoso paisaje. Que por cierto, está lleno de otros volcanes como por ejemplo allá, montañas y una brisa espectacular. Hace un clima maravilloso. Además, me encanta que el lugar está lleno de muchas sillas para admirar, tal cual como un anfiteatro, la bonita vista de todo este lugar. Además, que tiene muchos puesticos de venta, de recuerditos, de comidita, de helados, de bebidas. Me encantó, me encantó. Parada obligada cuando vengas para Nicaragua para que obviamente, ¿qué es lo que tienes que hacer? Tomarte una bonita foto. Wow, definitivamente tienes que pasar algunos minutos para acá, para que la vista y el momento te pueda sorprender. Porque se ha despejado por completo y pude entender qué es lo bello de este lugar. Y es que no solamente puedes observar y maravillarte con la vista de la Laguna de Apoyo, que es lo primero que ves ahí al frente. Sino que detrás está el lago más grande de Centroamérica. Que parece un mar, que si tú afinas la vista hacia el horizonte, pareciera que no tiene fin. Parece un mar, sin embargo, es una masa de agua enorme, una masa de agua dulce. Pero lo que más me encantó de ver es que se ve perfectamente a la población de Granada, que es uno de los pueblos más lindos de toda Nicaragua. Y se ve perfecto ahí afinando la vista podemos ver la cúpula de la catedral y todo el pueblito. Obviamente, como te podrás imaginar, ese será nuestro destino el día de hoy. Y estoy muy emocionado porque todo el mundo me ha dicho que es el lugar más típico, más lindo de este país. ¿Será verdad? Eso es lo que estamos a punto de descubrir. Desde el Mirador de Catarina hasta Granada, son aproximadamente 45 minutos por carretera. Y cuando vayas por el camino, no tardará en aparecer el volcán Mombacho, quien es el protagonista de toda la zona. De hecho, gracias a él, es que los multimillonarios se pudieron construir sus mansiones en el lugar que vamos a conocer. ¿Quieres saber por qué? La respuesta te la voy a dar apenas lleguemos allá. Ok, finalmente hemos llegado a nuestro destino de este viaje y es que quiero presentarte a Granada, la París de Centroamérica. Y tú te estarás preguntando, ¿cómo que la París de Centroamérica? ¿Dónde está la Torre Eiffel? Pues quiero comentarte que le llaman la París de Centroamérica porque es el destino preferido de las parejas. Es la ciudad más romántica de toda esta región del mundo. Y no me cabe la menor duda porque, por ejemplo, fíjate tú, como podemos ver de una vez, a lo que aquí llaman coches alados por caballos. Vemos otro coche alado por caballos por aquí. Por todas partes hay estos vehículos que podrían ser muy románticos para muchos. Además, es el destino favorito de miles de turistas de todas partes del mundo para venirse a escapar y disfrutarse cada uno. Y hablando de eso, quiero presentarte a la Iglesia de la Merced. Es una de las más antiguas de todo este país. De hecho, como uno de los datos curiosos, Granada está por celebrar sus 500 años de fundación. Y lo que más me encanta es que por primera vez veo casas coloniales. Todo el pueblo está conservado tal cual como desde el inicio de su fundación. Por cierto, me han comentado que justamente puedes ver el mejor atardecer desde el tope de la torre más alta de la iglesia. Espero que eso lo podamos hacer más tarde porque nos han comentado que tiene una vista maravillosa. No solamente del volcán que se encuentra justamente al frente, sino también del lago que está allí. El lago más grande de toda Centroamérica. Obviamente, hey, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿De dónde estás? De los Estados Unidos. ¿De qué parte de los Estados Unidos? Nueva York City. ¿De Nueva York City? ¿Y cómo te gusta? Lo amo. ¿Estás amigos? Sí. Bienvenidos a conocerte a tus chicas. Bienvenidos a vosotros. ¿De dónde estás? ¿De Nueva York? De Inglaterra. ¿De Inglaterra? De Inglaterra. ¿De Inglaterra? Sí. ¿De Inglaterra? ¿De Inglaterra? 100,000 suscriptores, así que no sé si soy conocido o no. ¿Estoy conocido por ti o no? Sí. Sí, ok. ¿1,800,000 suscriptores que haces famoso? Coméntamelo aquí en la parte de abajo. Me va a causar muchísima... Es como funny. Exacto. Me causa muchísima gracia. Ey, ¿por qué decidiste venir de Inglaterra y Nueva York para venir a Granada y Nicaragua? El sol. ¿El sol? Sí. Sí, muchas de grandes revistas. Ok. ¿Por qué decidiste venir de Inglaterra? Porque es un país muy interesante. Sí, sí. Sí, sí. Y por alguna razón, la gente dijo que es similar a mi país. Yo soy de Venezuela. Así que decidí venir. Caracas. ¿Has probado Arepas? Sí. ¿Y lo gustan? Sí. ¡Guau! Bienvenido de conocerte. Sí, también. Espero que te guste y espero que tengas divertido. Bye, bye. Bye. Mira, me encanta. O sea, esto ha sido perfecto, fabuloso. Y qué maravilla poder comprobarlo así, enfrente a ti, que turistas de todas partes del mundo deciden venir a Granada para disfrutar y para conocer y para enamorarse también. Y se incorpora a este paseo el chico Reyes Rosas. Hermano, ¿cómo estás? Todo bien, todo bien. Mostrándote el corazón de Granada. Porque acá es el parque central y justo al lado está la catedral. Entonces, aquí tienes que venir a tomarte fotos con la catedral, que de color amarillo destaca muchísimo. Y ya vas a probar un vigorón. ¿Ah, sí? ¿Un vigorón? Sí, sí. Es una comida típica endémica de Granada. Me suena a vigor. Ah, no, puede ser. ¿También? ¿Pues? ¿Suena a eso? Más o menos, puede ser. Es chicharrón de cerdo, sí. Ok. Sí. Bueno, el tema está en que me encanta porque si has visto seguramente esa postal local icónica de este país con esta catedral de color amarillo y columnas blancas, obviamente es el lugar donde lo puedes encontrar. Y además, la plaza central está llena de mucha, mucha, mucha vida. Mira, hemos visto turistas, puesticos de comida ambulante, además, souvenirs típicos y además como bebidas típicas. Mira, por ejemplo, venden raspados de leche y piña. Eso en mi país yo lo conozco como cepillado también. Así que vamos a conocer la plaza para comenzar nuestro recorrido por la que dicen es la ciudad más bonita de este país. Y la más turística. La Catedral de Nuestra Señora de la Asunción, como es su nombre oficial, es uno de los edificios más icónicos del país. Tanto así que aparece en el billete de 100 Córdobas. El templo actual se comenzó a construir en 1888. Y además de venir a encontrarte con Dios, es uno de los grandes atractivos turísticos de la ciudad porque puede subir hasta lo más alto de sus torres. Si algo nunca pensé que iba a suceder acá en Granada es tener que subir varias torres de iglesias y aprovechando para hacer piernas. ¿Cómo está ese ejercicio, querido Frank? No es tanto, son como cinco minutitos, pero se sienten, se sienten. Sí, son como cuatro pisos de altura y finalmente hemos llegado a la torre más alta de la Catedral de Granada. Porque no solamente acá puedes tocar la campana, aunque está prohibido. Dicen, no toques la campana, por favor. Tú te imaginas que todo el pueblo se entere que tú estás acá arriba porque cometas esta infracción. Pero yo siento que, guau, qué linda vista puedes tener. Porque, por ejemplo, mira, desde el extremo oeste puedes ver toda la vista de la plaza central de mi pueblo. Allá está la iglesia y el hotel donde nos estamos hospedando. Qué bonita vista de por acá. Del otro lado. Uy, qué grande es este lugar. Qué hermoso. Y si, por ejemplo, nos vamos hacia la vista este, la vista hacia el lago Nicaragua. Qué hermoso. Esto parece un mar. De hecho, los españoles le decían el mar dulce. Literalmente se pierde antes el horizonte. Y precisamente venir al lago Nicaragua es uno de los grandes atractivos cuando llegues a Granada. Porque no sé si lo sabías, justamente hay un montón de islotes que se encuentran en venta y donde hay hoteles, mansiones, incluso un castillo. Y varios los puedes comprar. Tú te imaginas que lleguemos a Nicaragua y te puedas comprar una isla para ti solo. Eso creo que ocurre en muy pocas partes del mundo. Y honestamente voy a ver y estudiar la posibilidad para saber cuánto cuesta una isla de estas y poderme hacer una mansión en este país para venirme a retirar. ¿Crees que sea una buena idea? Mientras disfruto de esta hermosa vista, eso es lo que estamos a punto de descubrir. Algo que Oscar Alejandro tiene que hacer sí o sí o si no, es como que no haya venido a Granada, es probar el vigorón y el fresco de grama. Ya va, ya va, ya va. El refresco de grama. Yo quiero asegurarme de lo que estoy escuchando porque para mí en Venezuela la grama es el césped. Ajá, prácticamente es un césped diferente, pero es parecido. Pero es césped, o sea, agarran el césped y lo convierten en un té. Sí, sí, se limpia mucho y es como un té de limón acompañado de grama. Así exactamente. Ok, y lo vamos a probar ya en este momento. Sí, es endémico de Granada también y es muy refrescante porque aquí hace calor. Mira, así luce el té de grama, el refresco de grama. Parece como un papelón con limón a simple vista. Algo así, ¿sabes? Vamos a dejar de hablar porque yo me muero de la curiosidad de saber a qué sabe precisamente el refresco de grama. Bueno, pero no sabe a grama. ¿No sabe a grama? No, no sabe a grama, qué decepción. Es que es muy leve. Sí, está dulce, está riquísimo, tiene un sabor bien gustoso, aparte refrescante. Ajá. Pero si tú estabas pensando que esto sabía a grama, no. Y tenemos al popular vigorón, lo más famoso de Granada, de la París, de Centroamérica. Ahora, puedo reconocer que obviamente es como ensalada de repollo, hay chicharrón. Chicharrón de cerdo y yuca. Yuca. ¿Cómo se come? Digamos que agarra un poquito de chicharrón. Probá primero el chicharrón. Solo el chicharrón. Probálo para que vayas acostumbrándole al paladar lo que vas a comer. Y luego a acompañar la ensalada de la yuca. Yuca. Ajá, exacto, puedes comer así. Chicharrón. Se puso duro. Demasiado crocante. Ajá, está rico, entiendo el concepto. Ok. Pero quiero confesar que no es que yo, ah, voy a Nicaragua solo por probar un vigorón. Me muero. Entiendo, entiendo. Muy rico, muy chévere. Entonces, muy tuani. Muy tuani. Ahora, fíjate tú, a mí vigorón me suena como a vigor, como a fortaleza. Y yo tengo entendido que todo lo que tenga como cerdo o que sea así como con grasa, no ayuda justamente a la fortaleza. Es todo lo contrario. Pero más allá de eso, mi recomendación genuina es que prueben el refresco de grama, que no sabe a césped, pero te refresca y sabe rico. Sabe rico. Bueno, salud pues. Salud. Como ya te lo mencionaba, durante tu visita a Granada, vas a ver por todas partes a estas carretas jaladas por caballos que forman parte de la identidad y la magia del lugar. Además de la experiencia que te transportará al pasado, no solamente servirá para que conozcas mucho mejor la ciudad, sino que sus conductores te llenarán de historia. Obviamente tenemos que rentar un coche para que nos dé el paseo por toda Granada. Me han dicho que eso es lo primero que hay que hacer cuando vengas a este lugar. Amigo, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cuál es tu nombre? Jamie Rodríguez. Jamie, mucho gusto. A ver, dato curioso para la gente que nos ve, ¿cuánto cuesta rentar un coche como este? Tenemos pues diferentes precios, pero tiene un precio muy bonito que sale en 30 dólares para 4 o 5 personas, que es un tour pues para conocer el casco histórico de la ciudad de Granada. ¿Y cuánto dura? Digamos, estamos hablando unos 45 minutos a una hora para conocer parte de la ciudad. No le digo toda la ciudad, porque es un tour extendido de 2 a 3 horas para conocer toda la ciudad de Granada, para bajar, tomar fotografía y observar los diferentes tipos de arquitectura que tenemos dentro de las iglesias, digamos. Maravilloso, hermano. Entonces vamos a montarnos para comenzar este recorrido. Espero que cuando vengas y rentes un coche, te toque un guía tan ameno como el que me llevó, porque además de contarte todos los secretos de las calles, casas e iglesias de Granada, también te sorprenderá con muchos datos curiosos. Jaime, me estabas comentando que frente a nosotros tenemos al gran sultán de la ciudad, el volcán Mombacho, pero que su nombre tiene una historia bastante interesante. ¿Me la puedes contar? Correcto, el volcán Mombacho en la palabra Nahua, ¿por qué Nahua? Porque fue la primera lengua, significa cerro de agua. Tiene 1.345 metros, 4 cráteres, aguas termales, canopitur y sendero que llega hasta el volcán. Y tiene un clima micotropical, ¿por qué? Porque cuando las nubes pasan sobre el volcán, el bosque absorbe agua y cuando están las nubes en el volcán, está lloviendo. Mira, y aparte me contaron que dice la historia geológica que el volcán explotó hace miles de años y fue el que dio origen a todas las islitas que se encuentran, a las isletas, isletas, que se encuentran en el lago, ¿no? Es el padre de 365 pequeñas islas, una isla por día del año, muy interesante. Me encanta. Y que por cierto, cuando vengas para Granada, ese es el plan que tienes que hacer, hacerte un paseo en una lancha, en un bote y, no sé, conquistar alguna de las isletas. Y creo que más tarde vamos por allá. Hicimos una pequeña parada y es que nuestro guía de la carreta, quien ha sido un historiador fabuloso, nos ha contado un dato curioso. Y es que resulta ser que esta iglesia, que se llama la iglesia Jalteba, es la única en toda Centroamérica que no lleva el nombre ni de una virgen ni de un santo. Jalteba es la tribu que habitaba esta zona antes de la llegada de los españoles. Y me parece súper interesante, porque si tú en realidad empiezas a recordar los nombres de otras iglesias, que si la iglesia de San Francisco, la de la Virgen de Guadalupe, siempre todo es un santo o una virgen, pero nunca una iglesia que tuviera un nombre completamente distinto. Y si tú me preguntas a mí, yo tampoco lo recuerdo. Una parada que es obligatoria cuando hagas este paseo es llegar justamente al malecón que se encuentra frente al lago Nicaragua. Y es impresionante porque es la primera vez que lo estoy viendo. El guía que nos está haciendo este recorrido es fabuloso, nos está dando muchos datos curiosos. Y es que me comentaba que en su punto más profundo mide 52 metros hacia abajo. Espero haberlo dicho bien. Y wow, mira, hasta ahí playa, playa del lago. Adicionalmente es ahí en ese muelle donde se puede agarrar los ferries hacia las 365 islas que tiene el lago Nicaragua. Maravilloso, increíble. De verdad que esto es espectacular, me está encantando mucho. Y estoy seguro que apenas que estamos comenzando el recorrido. Jamie, agradecido por el tour, eres el mejor. Muchísimas gracias por su atención y por haber venido a la gran ciudad colonial Granada. Así es, así que cuando vengas para este increíble lugar, ubícalo a él porque te va a encantar todos los datos curiosos que va a compartir contigo. Una parada obligatoria en Granada es en la fábrica de Bate Bate Chocolate. Un lugar que me impresionó. No solamente porque te pasean por todo el proceso de la siembra y cosecha del cacao, sino que además te muestran toda la tradición ancestral de cómo se convierte en el producto que conocemos hoy en día. Y por cierto, de una manera que, estoy seguro, nunca se te olvidará. Bátelo, 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 b Lo más cool es que al final del recorrido no solamente vas a poder comprar el chocolate que ayudaste a hacer, sino muchos de los otros productos que están hechos a base de cacao. Te vas a sorprender con la cantidad de cosas que se pueden hacer con el fruto de este árbol de tradición ancestral. Bueno, para tener la mejor vista de la ciudad, estamos subiendo las escaleritas de la torre de la iglesia que está justo frente al hotel. Y solo te puedo decir que están bien angostas. Y para un tipo viejo como yo, wow, cansa un poquito. Buenas tardes, buenas tardes. Pero, wow, mira qué lindo. Creo que cada uno de los escalones que acabamos de subir vale completamente la pena para poder disfrutar de la vista de la Gran Sultana. Esta es como la vista que teníamos a Catarina cuando estábamos viendo. Catarina está allá, allá si no me equivoco debe estar el mirador. Está lindísimo. El volcán, el Gran Sultán, quien le da el nombre o el apodo a esta ciudad. Y quien gracias a él hay el montón de islas allí en el lago. Y como podemos disfrutar de esta vista a 360 grados, la vista que da hacia el este, sin duda alguna, es la mejor. Porque como te estás dando cuenta, la iglesia da hacia el oeste, da hacia el frente. Y podemos disfrutar de ese amarillo así en su máxima potencia unido con el blanco de sus columnas. Y por supuesto puedes ver en la parte de atrás a la preciosa vista del lago Nicaragua, que por cierto le ha dado el nombre a este país. Qué lindo, de verdad que es precioso. Y sobre todo saber que apenas es que está comenzando nuestro viaje porque queda la visita al lago y lo más interesante, que son las noches de esta increíble ciudad. Habiendo hecho un recorrido por lo más icónico de la París de Centroamérica, ahora sí, era el momento de llegar al lugar que tanto habíamos querido conocer. Las islas donde los multimillonarios tienen mansiones en este país. Pero antes de llegar, no puedo dejar de recordarte que si este video te está pareciendo interesante, dale me gusta con la manito para que YouTube y Facebook se lo recomienden a todo el mundo. Y recuerda también que si te gusta mi trabajo, la mejor manera de apoyarme es suscribiéndote a este canal en el botoncito rojo que se encuentra en la parte de abajo de este video. Hazlo ahora mismo, es completamente gratis. Granada se encuentra a las orillas del lago Cozibolca o lago Nicaragua, que es el más grande de Centroamérica. Como ya nos lo había dicho nuestro guía, hace miles y miles de años, en una de las tantas erupciones del volcán Mombacho, Tan fuerte fue la explosión de lava y roca volcánica que cayó en el lago y dio origen a 365 islas. Hoy en día, estas forman el archipiélago más alucinante y exclusivo que existe sobre el planeta Tierra. Solo tienes que llegarte hasta el principal embarcadero que queda en Granada, rentar un bote y pedirle al capitán que te dé un paseo. Ok, estamos llegando al primer islote que venimos a visitar acá en el lago Nicaragua y estamos a punto de desembarcar en la isla San Pablo. Y lo que me encanta es que como ya sabemos que hay más de 365 islitas, pues me encanta porque son una realidad como súper chiquitas, tal cual. Y me han contado incluso que hay un castillo. La razón principal por la cual visitar el islote de San Pablo es que hay un castillo que hace muchísimos años protegía a la ciudad de Granada de los invasores. Y de hecho podemos entrar, mira qué interesante, ahí está el capitán. Capitán, ¿nos está guiando en este recorrido? Claro que sí, este es un lugar histórico que fue construido por los españoles. Ya, estamos visitando, esta es una de las partes de los islotes que fue ocasionado por la erupción del volcán Montbacho. Pasen adelante. ¡Vamos! Mira, hay cañones de la época de la colonia y se entiende perfectamente que era un fuerte. Mira la cantidad, digamos está la muralla principal y se nota que estas aberturas en la muralla eran donde ponían antiguamente los cañones para que si por casualidad venía algún pirata invasor, pues le dispararan de inmediato. Y una de las cosas que más me está encantando de este recorrido es que podemos tener una preciosa vista, no solamente del atardecer, sino de la ciudad de Granada. Ahí perfectamente podemos ver a una de las principales cúpulas de la iglesia e inclusive si haces así con un zoom en tu mirada podrás ver que en este momento el volcán Masaya está pues botando muchísimo humo por el cráter que visitamos más adelante en este recorrido. Está precioso y pensar que hay 365 islitas como esta es una maravilla. Por cierto, otro dato curioso, no todas las islitas son públicas, la mayoría son privadas y me han contado un secreto y es que multimillonarios tienen mansiones acá, mansiones privadas donde vienen no solamente a descansar, sino a desconectarse del mundo. Tú te pudieras imaginar que tuvieras el suficiente dinero para comprarte una islita acá en el lago Nicaragua y construir una mansión. Esto es un dato curioso de locos. La visita a este islote me está encantando porque creo que oficialmente puedo decir que estamos visitando el castillo más pequeño que pudiéramos visitar en nuestra vida. Es literalmente un mini castillo y lo que me encanta es que está abierto al público y además puedes llegar hasta acá y tienes una vista preciosa desde este segundo piso para admirar no solamente el atardecer, sino todo el lago Nicaragua y sus alrededores. Wow, tú te podrías imaginar que llegas a este sitio para admirar no solamente el sol como se oculta, sino las otras tantas islitas formadas de manera natural debido a la erupción del volcán. Esto está precioso. La islita que acabamos de conocer será con suerte la única que pudieras conocer en tu visita al lago Nicaragua, porque la mayoría son privadas. Hay algunas que pudieras rentar, otras que forman parte de un complejo hotelero, pero el resto le pertenecen a multimillonarios. Me contaron mis guías que en un alto porcentaje estas islas le pertenecen a extranjeros, como políticos, artistas famosos o empresarios que compraron su islita aquí para desconectarse del mundo. Y gozar de la mayor privacidad posible. Como te podrás imaginar, hay unas más lujosas que otras. Pero vamos a estar claros que ya tan solo con el hecho de comprarte una isla aquí, tienes que tener mucho, pero mucho dinero. Quiero confesarte que este lugar me está dejando loco porque el sitio parece sacado de un cuento de hadas, de fantasía. O sea, podrías imaginarte no solamente que hay 365 islas en un lago, sino que cada una de ellas tenga una construcción. Y que, wow, hemos visto mansiones que tú dices, wow, ¿cómo puede existir esto acá? ¿Cuándo han construido? Mira, por ejemplo, aquella que estamos viendo está preciosa y esta otra, mira, está lindísima. En este momento tengo muchas preguntas en mi mente, pero la principal es, ¿cuánto dinero hay que tener para poder vivir aquí, para mantener el estilo de vida? Porque vamos a estar claros que, a ver, ¿y cómo van al supermercado, por ejemplo? Es una de las preguntas. Obviamente para la gente que tiene mucho dinero, esto no será ningún problema porque deben tener toda la logística completamente asegurada. Pero la otra pregunta, ¿cuánto costará una islita? Tú te podrás imaginar que tengas tanta plata, tanta plata que digas, me voy a comprar una isla en Nicaragua y voy a construir una mansión. ¡Qué locura! Me están contando que esta es una de las isletas principales. De hecho, ahí queda una mansión que se conoce que es de un multimillonario dueño de una empresa cafetera. E inclusive, el dato curioso es que en esta isleta hay un helipuerto porque el multimillonario puede aterrizar su propio helicóptero. ¡Qué locura! ¡No! Bueno, y para que podamos entender un poco el fenómeno de cómo existen estos islotes, es que justamente como estás viendo ahí en la parte de atrás, tenemos al volcán Mombacho, el que le dio vida a todo este lugar. Tú te pudieras imaginar que hace miles de años que la geología no tiene la capacidad de poder contabilizar, el volcán Mombacho explotó y toda la lava que salió arrojada desde el cráter de allí, pues cayó en el lago Nicaragua y creó estas 365 islas, que hoy en día son el hogar de multimillonarios, de familias que han vivido aquí toda su vida y de, por cierto, hoteles, que si tú quieres venir a vivir la experiencia para quedarte una noche acá en una islita, hija del volcán Mombacho, puedes hospedarte. ¿Tú te imaginas lo romántico que puede ser que traigas al amor de tu vida y le digas, mi amor, te vengo a declarar mi amor en una islita acá en Nicaragua, privada, para ti y para mí? Mira, piénsalo, porque a mí me hacen esa declaración y yo me caso ahí mismo. Ahora, estas islas tienen todo tipo de habitantes y como te podrás dar cuenta, esta es la isla de los monos. ¡Wow! ¡Me encanta! Los monos se pueden montar en la lancha. Mira, ahí vemos a uno. ¿Qué tal? Mira, le están dando un poquito de comida. ¡Ajá! Es que le están dando como banano, ¿verdad? Como cambur. ¡Galletas! Ok, de nuestro barco va a hacernos vivir la experiencia de darle un banano, así le dicen acá en Nicaragua, a esta fruta. Yo la conozco como cambur. Le vamos a dar un cambur a este amigo. ¡Hola, amigo! ¿Querés un cambur? ¿Tienes hambre? ¿Tienes hambre? ¿Hola? Como que no tiene hambre. Por lo que escuché, están aburridos de comer banano. ¡Ah! Están aburridos. ¿Tienes que traerle papitas o galletas? Mira, por primera vez en mi vida me han rechazado una invitación a comer y sucedió acá en Nicaragua. Imagínate tú, un mono me rechazó un banano. No tengo éxito en El Amor Será, al menos en este viaje. Como verás, turistas de todas partes del mundo vinimos a recorrer las isletas del lago Nicaragua para ver si alguna nos gusta y la terminamos comprando. Llegar hasta aquí me reafirmó lo maravilloso que es viajar y cruzar fronteras, porque nos enseña lugares que jamás pensáramos que existieran y nos abre la mente. ¿Cómo será la logística para vivir en una de estas isletas? ¿No será muy aburrido? ¿Por qué apartarse del resto del mundo de esta manera? ¿O el hecho de comprarse una isla será un simple gusto excéntrico que los archirrecontramillonarios se dan cuando les sobra el dinero? ¿Y a ti, si tuvieras lo suficiente, ¿te gustaría tener tu propia mansión de retiro aquí, en este lago? Coméntamelo aquí, en la parte de abajo. Bueno, entre los muchos lugares que hay en la calzada acá en Granada decidimos entrar a este local que tiene música en vivo, hay buen ambiente y, por cierto, teóricamente se come rico. Sí, es buena la comida y es que hay muchísimas opciones como pudiste ver, o sea, escoger un lugar es un poco complicado porque hay mucho, pero este está bastante bien, es seguro y los precios considero que en casi toda la calzada son razonables. Por cierto, hablando de tragos, me has recomendado pedir este traguito nacional que se llama el Nica Libre. Sí, es un ron de Nicaragua y una Coca-Cola. Perfecto. Nica Libre. Bueno, por cierto, vamos a probarlo y te voy a adelantar de una vez que el video se está acabando porque yo quiero seguir tomando con tranquilidad sin que se me enrede la lengua y las conversaciones que van a comenzar a partir de este momento creo que no son aptas para YouTube. Mira, brindamos, ¿qué te has pedido tú? Ah, sí, yo me pedí una margarita. Una margarita. Quería que probara cocteles, así que bueno, proyecto. ¿A qué sabe la Nica Libre? En efecto, como una Cuba Libre. Sirrón con Coca-Cola. Algo así. Mira, me ha encantado este video y la gran pregunta que tengo es, ¿será que finalmente me animo a comprarme una isla acá en el lago Nicaragua? Puede ser, es buena opción para pasar tus vacaciones. Me encantaría. Bueno, salud y como siempre te digo que será, hasta el próximo video. ¡Viva la Nica!